Ay, Dios mío, eso huele a aroma a coco, a coco. El live con 14 promas. 14 promas, sí. Pon una fotito para ver cómo nos vemos. Ven. Así, así como que se... Dale. ¿Te gusta, mi amor? Uf, ole la huella 4. ¡Ey, Meli! Nena, tú ya me viste en Montería, nena, donde venden alegría. Tú sabes que la cosa está fría. Nena, no te llamé porque tú sabes que me comí un plátano y me tapó. Entonces él estaba con una chupa sacándome la vaina porque no podía cagar bien. Saluda a Kimberley. Kimberley, mi amor. Cuñadita, aquí estoy con lo más bonito, mi vida. ¿Cuántas veces te veniste? En dos segundos, el polvo gallo. Polvo gallo eres tú. Polvo gallo eres tú. Si tú me prometiste un galzo en 14. ¡Gánatelo! ¿Quieres más? Te boleteo. Te burlí con Facebook que eres un polvo gallo. Porque tú me estás tirando las cosas en cara y yo te tengo que boletear a ti. Te digo que yo también te di porque tú me diste y yo te di. Yo sí, yo te di el rabo, mico, yo sí. Pero yo te di también. Así, así es genial, 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 genial. ¿Cómo la estás pasando? Estamos en Movites Montería, me recomiendo el guanchorroy. ¿Quién? Guanchorroy. Bueno, está excelente, tú excelente. Ay, tú te mereces todo, mico, mico. Mi amor, yo soy tu bomboncito. Mi canela. ¿Mi qué? Mi canela. Mi amor, ven acá en vez de tu tibia. Si no, estamos un piquito aquí. No, no piquito, así no, en la mano mejor. Arda, ahí vamos jugando, Arda, Arda. Bienvenidos a Movites. Ay, Dios mío, eso huele el aroma a copo. ¿A qué, a qué? A copo. Bueno, es muy elegante, mi amor. Tienes también Movites Montería, me recomendaron. ¿Qué quieres, mi amor? Quiero algo bien en el sótico, por favor, porque estamos avanzando. Te tengo el 14 promes. Ya, estamos avanzando. ¿Qué quieres, papá? Nuevos, semi, nuevos. El life con 14 promes. 14 promes. La espectacular, el color es la uva. Mita, mi amor, este que yo necesito. Póndeme todo un áfotico para ver cómo nos vemos. Ve. Así, así como que sé. Dale. ¿Te gusta, mi amor? Uf, la voy a guardar aquí, se voy. Y la ponés de portada cuando... Cuando estemos allá. Dale, dale. Puedes llamar a quien feliz para que me transfiera la plata. No, dale, llámalo a tu mejor amigo. Qué lindo. Ahí me pegué duro. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. ¿Qué, Meli? Nena, tú ya me moviste el Montería, nena. Donde venden alegría. Tú sabes que la cosa está fría. Ay, nena, así emocionada con mi pollo. Nena, me está saliendo bien divino, divino, nena. No, nena, emocionada, nena. Nena, no te llamé porque tú sabes que me comí un plátano y me tapó. Entonces él estaba con una chupa sacándome la vaina porque no podía cagar bien. ¿Una qué? ¿Una qué? ¿Una qué? Chupa cuando me patapé que me tomó los patacones que me sentó mal y me puse como rara. No, no me voy a demorar. Kimberly, estoy aquí con mi pollo, nena, sí. Tú sabes que eres campesino, nena. Saluda, Kimberly. Kimberly, mi amor, cuñadita. Aquí estoy con lo más bonito, mi vida. La plata es la que habla. Él no estaba enamorado de mí. Apenas que probó el dinero ya. Ahora es que me ama. Tú me amas. Tú me amas, tú me amas, todo. Nena, bebé, sí. Espérate, papi, entonces, ¿cuál es la cosa? Estamos con la muchacha. Nena, sí. Mamá, me puse naranja. Soy una zanahoria para que me muerdas. Y tú eres, tú eres el conejo, mi amor. Tú eres el conejo para tu alija. Ay, está lindo. Nena, sí, nena. Estábamos en Coveña, pero no vinimos a Montería. Tres días por acá, nena, fantástico. Le vine a comprarle un celular a mi pollo para estar en contacto de comunicación, nena. Para que, tú sabes, para que me mande foto de la guasamalleta y yo verla ahí. ¿Quién la qué? De la guasamalleta. No le digan muchas cosas a Kimberly. Ya, papi, ya. Kimberly, le voy a comprarle eso, viste. Mándame los 20 mil. Nena, tienes cotoplo. Cotoplito, me meterme un cotoplo. Espérate que me fe. Espérate. Cotoplo. No me prometiste un iPhone 14. Mirate el cotoplo para ti. No, 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 como me ha comprado un cotoplo. Pero vine, Kimberly. Yo estaba todo contento contigo y me ha salido con un cotoplo. Papi, todo es un iPhone 14. Todo es un proceso. Tú tienes que ganarte poco a poco. Ayer, ¿cuáles están ganando? Me prometiste el otro día de la iPhone. Cuántas veces te viniste en dos segundos el Popo Gallo. Y quieres que a todo este propio Popo Gallo eres tú. Popo Gallo eres tú. Kimberley, eso es muy, Kimberley. No, el cotoplo es mejor. El cotoplo es mejor. Kimberley, nena, la voy a dar cotoplo. Nena, es buenísimo, no es buenísimo. Irresistible. Duraviste. Para coger cotoplo. No, 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 no. ¿Cómo, Kimberley? Si tú me prometiste un iPhone 14. ¡Gánatelo! ¿Más quieres más? Ayer ni siquiera me hiciste la herradura. ¿La qué? La herradura. ¿No te hice la herradura en mi quinto eso y ahora tú vienes con esto? Nena, no, ven acá, ven acá. Me hace favor y respeta que nos están viendo. Respeta que nos están viendo. Bueno, ya, ya, ya. Bueno, entonces. ¿Cuál es el iPhone 14, nena? ¿Cuál es el iPhone 14? Nena, el iPhone 14. Este es buenísimo. No, ese no es muy natural. Disculpa, nena. Ese no es bueno. Ese no es bueno. ¿Cómo que no? No, no, no. Kimberley. No, voy a tener que ir. Te vas a irme a... Me voy, me voy. Espérate. Me voy. No te vayas, no, no. Me voy. Espérate, ven acá. Suelta. Clayber. Yo creo que tú me prometí tú una cosa y está tan ganera que te más osea que hay. Te va a perder todo eso. Te va a perder todo esto, ¿qué, Clayber? Kimberley. Puedes llamarla, puedes hacer lo que tú quieras. Mi madre, que es Clayber. Suéltame. Te boleteo. Te publico a un Facebook que eres un golpe gallo. Públicalo para que... Te boleteo. Quédate quieto, Clayber, me haces el favor. No quiero cometer errores. Si no voy a estar más contigo. Pero, 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 pero ven acá. Suéltame. Mi madre, Clayber, que no te doy eso porque estás de muchacha aquí. ¿Qué me vas a besar? ¿Qué me vas a besar? Pero, papi, pero ven acá. De lo que nosotros, vestirla así y que nadie se entere y tú tienes vuelta. Clayber, mírame, escúchame. Estás en montería por mí. Tienes un bolse nuevo por mí porque usabas... ¿Qué bolse nuevo? Clayber, usabas puro Leopardo, Clayber. Usabas puro Leopardo y con hueco. No te tengo que boletear porque tú me estás tirando las cosas en cara y yo te tengo que boletear a ti. Te digo que yo también te di porque tú me diste y yo te di. Yo sí, yo te di el ramón, mijo, yo sí. Pero yo te di también. Mi madre es que se lo digo a tu abuela. ¿Qué? Todo el mundo se tiene que enterar, pero suéltame. Clayber, lárgate de aquí, lárgate de aquí. Lárgate de aquí. Nena, ¿cuánto cuesta el cotoplito? Te lo dejo muy barato. Deja así, yo soluciono y vengo, oíste. Ven acá, Clayber. Clayber. Listo. El man, el manduco, el man, el manduco, el man, el manduco, se me perdió.